Esto se llama transformaciones de funciones. Vamos a ver, ¿qué es transformar una función? Darle la vuelta. Por ejemplo, si tengo la función f de x igual a x cuadrado, que es la más básica de las parábolas. 0, 1, 2, menos 1 y menos 2. Sería 4, 1, 0, 1, 4. Sería una cosa así. 1, 2, 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Voy a dibujarla en azul. 0, 0, menos 1, 1, menos 2, 4. 1, 1, 2, 4. Sería una cosa así. ¿Vale? Ahora bien, a partir de ella puedo dibujar la función f de x igual a x cuadrado más 3. Pues sí, fíjate que es la misma, solo que le tengo que sumar 3. Aquí sería 7, aquí sería 4, aquí sería 3, aquí sería 4 y aquí sería 7. Es decir, lo que estoy haciendo es correr toda la función 3 unidades hacia arriba. 1, 4, menos 1, 4, menos 2, 7. Sería más o menos aquí, 2, 7. Lo que estoy haciendo es corriéndola para arriba. Así que si le sumo un número a la función, es decir, lo que he hecho aquí es f de x más k, lo que hago es moverla para arriba entera. Y si se le resta, por ejemplo, f de x igual a x cuadrado menos 3, o sea, f de x menos 3, lo que hago es bajarla. 4 menos 3, 1, 1 menos 3, menos 2, 0 menos 3, menos 3, menos 2, 1. Sería 0, menos 3, menos 1, menos 2, 1, menos 2, menos 2, 1. Lo que hago es bajarla 3 unidades hacia abajo, ¿vale? Eso es una transformación, sumarle un número a toda la función o restarlo, ¿vale? Ahora, ¿qué hacemos si en vez de sumarle el número a la función, lo sumamos o lo restamos a la x? Por ejemplo, si tenemos, vamos a probar con la misma, x cuadrado. Sería Voy a hacer unas rayas porque luego me va a hacer falta. 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 0, 8 al revés. 16, 9, 4, 1, 1, 4, 9, 16. Sería, como ya hemos visto, una parábola. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería 0, 0, menos 1, 1, 1, 1, 1, 2, 4, menos 2, 4, pedazo de parábola. ¿Y ahora qué hago con ella? Pues lo que hago es hacer f de x menos 2. f de x menos 2 sería x menos 2 al cuadrado, que sería el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. O sea, que es la misma función pero si x vale 0 tendría que darle el valor de la otra cuando vale menos 2. Es decir si x es 0 me da f de menos 2 esto sería la otra x para x1 sería 1 menos 2 la x de menos 1 para 2 daría la x de 0 que es 0 para 3 para menos 1 para menos 2 lo que estoy haciendo sería 0, 4 menos 1 9 menos 2 16 se va para 1 valdría 1 para 2 valdría 0 lo que estoy haciendo es moviendo la función ¿para dónde? para la derecha ¿vale? entonces cuando le sumo un número a la x lo que hago es moverla hacia la derecha perdón cuando lo resto y si le sumo un número por ejemplo f de x más 2 sería x más 2 al cuadrado sería cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo sería lo contrario sería correrla para la izquierda entonces para 0 vale 4 para 1 vale 9 sería igual que la otra solo que he movido hacia la izquierda o sea son dos transformaciones típicas cuando sumo un número fuera la subo en la i o lo bajo en la i y cuando le resto le sumo un número a la x la muevo hacia la izquierda o hacia la derecha y la última que vamos a ver o las dos últimas son muy fáciles si le pongo un menos delante por ejemplo si tengo como esta f de x igual a x cuadrado si le pongo un menos delante ¿qué estoy haciendo? parábola ¿qué estoy haciendo? le cambio el signo a la i entonces en este caso la parábola sería esta y si le doy la vuelta sería esta ¿vale? ponerle un menos delante es darle la vuelta estaba aquí ahora sí pon daré la vuelta en el eje x y esta no me vale para el último ejemplo porque me queda lo mismo a ver si f de x es igual a x menos 3 un poner 0 menos 3 3 0 ahora ahora si hago f de menos x sería menos x menos 3 x y para 0 vale menos 3 y para 3 vale menos 6 0 menos 3 3 menos 6 ¿qué he hecho con esta función? la he girado respecto al eje y por aquí le he dado la vuelta he echado esto para acá y esto para acá vale vamos a hacer un poquito de publicidad x main 1 2 1 1 1 2 1